Bueno, nos metemos ya en el último segmento aquí en el diario 35, Sonda TV, les habíamos anticipado, está con nosotros el diputado Jorge... Enzo Cornejo. Enzo Cornejo. Jorge TV, no sé por qué sé... Enzo Cornejo, ¿eh? Enzo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día para todos los televidentes de este lindo canal, hoy en un día muy especial, hoy es el día internacional del cáncer infantil. Hubo una gran jornada en el Hospital Rawson, la verdad que una jornada con muchos sentimientos, daba a que estaban todos los padres de los chicos, es una asociación que se llama Guerrero por la Vida, es un grupo de padres que vienen luchando fuertemente por esta enfermedad silenciosa y destructiva que sufren muchos chicos de San Juan, y es importante que en el día de hoy pudimos tener un día conmemorativo a esta fecha, el hecho de estar acompañando a todo el personal del Hospital Rawson que hacen un gran trabajo durante todo el año, bueno, y acompañar a todos estos chicos y a los padres y a las familias que realmente vienen generando un gran trabajo. Bueno, Enzo, vos sos autor de la ley, precisamente, que entiendo que ha sido aprobada a finales del año pasado, ¿no? Y se está trabajando en ese tema, ¿no?, por los chicos. Así es, empezamos hace dos años a trabajar en un proyecto de ley, que es la ley de Oncopediatría. Esta ley se genera a través del diálogo, del consenso con muchos sectores de la sociedad, mucha gente que sabe de esta situación. Cuando nos encontramos con los padres de Guerreros por la Vida, nos encontramos de que había una situación compleja, complicada, de un grupo de chicos que la pasan mal en el día a día, de una enfermedad que, lamentablemente, por ahí mucha, mucha de la sociedad no la entiende, pero sí hemos logrado entender de que el hecho de tratar de colaborar, de estar, de acompañar, de levantar esta bandera para que la sociedad colabore, de que esté cerca y que podamos aliviar el día a día a todos estos chicos que, lamentablemente, la pasan mal y tratando de que puedan superar esa barrera, en el camino se encuentran muchas familias que han perdido a algunos de estos chicos y que siguen luchando, que el caso de Nayel, me encontré hoy con su mamá, con su tía, con la abuela, que dice, nosotros seguimos luchando por esto. Nayel es el chiquito que hace poco... Nayel es el chiquito que acabo de ver acá atrás. Claro. Lamentablemente falleció. Pero bueno, tuvo la familia una gran lucha por esto, esto se lucha hasta el último día y, por supuesto, seguir luchando en tratar de lograr ciertos avances para el resto, este chico Nayel, este mismo. Claro, ahí está Nayel, lo vemos, realmente la mamá, una luchadora incansable, la familia, en definitiva, porque esto, yo digo siempre, cuando hay un enfermo en una casa, le complica la existencia o, digo, trastoca a toda la familia, ¿no? Porque tenés que dedicar tiempo, las preocupaciones son para todos, hasta que ese paciente no sana, todos están involucrados, ¿no? Imagínate en el caso cuando es un niño, está enfermo. Claro, todavía mucho más. Entonces, te encontrás con una gran familia que se han formado en un grupo, en una asociación civil, que hemos trabajado mucho para eso, se llaman Guerreros por la Vida, ya están funcionando en Rawson, en la calle Mendoza y República del Líbano, y es importante de que tienen muy en claro de que este es el puntapié inicial, seguramente no es la solución definitiva, pero sí es un gran avance de que lo hemos colocado sobre la mesa, de que es importante de que toda la legislatura provincial lo votó, fue un día muy... ¿Qué es lo que está contemplado ahí en esa ley? Porque ya ha sido aprobada, ¿no? El hecho de encontrar en el Hospital Rawson un sector dedicado exclusivamente a los chicos enfermos de cáncer, el hecho del acompañamiento psicológico, no solamente para el niño, sino también para su familia, el hecho de asegurar el tema del transporte, viste que por ahí pasaba de que nos encontramos con muchas colectas para que algún chico pueda viajar, en este caso solucionar esa problemática, el hecho de saber que la familia cuando se tiene que trasladar a otro nosocomio al nivel nacional pueda ir, el hecho de que pueda estar solventado esos gastos, el hecho de que los chicos cada vez que tengan que hacer un tratamiento con otros sectores interdisciplinarios, digamos de muchos especialistas que se encuentran en otro ámbito. Por supuesto que en San Juan encontramos un equipo médico de primera y no solamente en el caso de los médicos, sino también muchas enfermeras. Miriam, que es la gran autora de tratar de empujar a muchos sectores de la sociedad que colaboren con esto. Así que bueno, yo creo que es un gran avance haber encontrado y que San Juan sea la primer provincia del país que tenga ya la ley de oncopediatría. La primer provincia del país. La primer provincia del país y que esta ley se va a reglamentar en los próximos días. Y de ahí en más, yo creo que no es solamente un tema del Ejecutivo Provincial. Creo que el tema de oncopediatría es un tema de la sociedad misma. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que acompañar y sobre todo levantar la bandera para que estos chicos de una vez por todas dejen de sufrir en esta peregrinación que se hacía antes por ahí. Un chico de Valle Fértil que tenía esta problemática. Imaginate el hecho de trasladarse acá al Hospital Rawson era un verdadero problema. Hoy en día esas cuestiones es facilitar, es acompañar y empezar a encontrar soluciones. ¿Hay una estimación más o menos de la cantidad de familias afectadas por esto? Yo conozco de que en permanente tratamiento en el hospital siempre hay entre 90, 100, 120. Pero familias deben ser 250 familias fácilmente. Y por supuesto nos encontramos con un sector de, esto es la salud pública, la salud privada también, pero tengo entendido de que las personas que no tienen obra social y que realmente son atendidas en la parte pública, han encontrado un gran equipo médico, un gran equipo de personas que tienen un sentimiento por esto y que realmente de una u otra manera hacen llevadera esta situación. Entonces estas imágenes son de hoy, Enzo? No, esta imagen fue cuando sacamos la ley. Esta imagen fue cuando legislamos ahí, cuando sacamos la ley, ahí que estuvieron todos los padres y los guerreros por la vida acompañándonos. Hoy fue en el hospital Rawson, la verdad que fue también un día muy emotivo. Es que cuando vos hablás de los chicos, cuando hablás de los niños y de esta gran lucha que tienen, realmente la misma sociedad se involucra, participa y acompaña. Claro, claro, totalmente, sí, sí, sí. Así que bueno, esperemos de que la gente tome conocimiento de esto, de que realmente sea un tema en que la sociedad de una vez por todas acompaña esta parte solidaria y que realmente esas instituciones como la Asociación Civil Guerrero por la Vida sea una institución fuerte y que pueda solventar y pueda ayudar a muchas familias del dolor. Bueno, Enzo, ojalá que se pueda concretar todo esto. No tenemos mucho tiempo, estamos terminando ya el programa, pero te vamos a invitar para que después vengas y hablemos de otros temas más también que nos interesa. Sé que están preocupados por la crisis civil y todo ese tipo de cuestiones, así que le vamos a invitar para días posteriores para que hablemos de todo eso. Le agradezco muchísimo el hecho de colocar, informar a la sociedad sobre estas situaciones que habían pasado y por supuesto, acá en adelante, todo eso es otro tema como la emergencia hídrica, un tema que nos preocupa, un tema que ha llegado para quedarse y por supuesto vamos a ser parte de eso. Gracias. Gracias a vos. Enzo Cornejo, diputado por el PRO en la provincia de San Juan. Bueno, en este día especial, como decía él, es el autor de esta ley de oncopediatría que ya se ha sancionado y que bueno, hoy queríamos hablar del tema, no podíamos dejar pasar, no queríamos que pasara desapercibido. Ayer hablamos mucho del Día de los Enamorados, un tema muy lindo, muy bonito, pero están estos otros temas que son duros y que también tenemos que abordarlos por la importancia que tienen máxima cuando acaba de describirlo el diputado, el sufrimiento que padecen no solamente los pacientes, sino toda la familia. Señores, tenemos que despedirnos.